Música 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 ¡Gracias! ¡Artencio! ¡Artencio! Ya juegan con el pitaje de Jacinto Rivero Boymios Independencia Creo 1 centenario ¡Sprar un deporte, 050! ¡Muchas gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Simón! ¡Gracias! 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 ¡F آ tad m сумas de cada cara! ¡¡Muchas, Madaguz! ¡Vamos amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Madaguz! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Empiezan en la segunda. La Comunicidad Sala en Independencia. ¡Vamos! 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 ¡Atrále! 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 ¡No ven que se cae solo! ¡Atrále! ¡Ah, me voy te juclo! ¡Atrále! ¡Que mi fácil no tiene! ¡Atrále! ¡Atrále! ¡Gracias! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Independent! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de la Franja! Una jugada que vino de derecha a izquierda y el Cholo Colsen se había mandado dos tapadas y una espectacular para cerrar el verso de la Franja pero a los 26 minutos la pelota cayó en el área y estaba Alejandro Rodríguez por izquierda para sacar un remate tremendo de volea y vencer a Cholo Colsen para poner el descuento gana Bohemio pero ahora 2 a 1 en 26 minutos del segundo tiempo descuenta la Franja de Sergio Sena ¡Golazo! 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 ¡Viva! ¡Añada! ¡Viva! 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 Mariano Rivero mano a mano esta por arriba. y ha abierto el reciclado 38 minutos la Franza los tiene para acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corrido! ¡Corre! ¡Técnico! ¡Gracias! ¡No! ¡Puede morar! ¡Gracias! 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 ¡No come! ¡No pude ¡No! 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 ¡No mientas! Hay que hacer bien esto, Franco ¡Dale a comer a los jugadores, hijo, que se caen solos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video